En una tienda de barrio en San Sebastián, Retaluleo, un cruce de palabras entre dos personas terminó con un tercero herido de bala en un incidente provocado al calor de licor. Un cobrador de préstamos diarios deja a dos personas heridas dentro de una tienda ubicada en el parquecito La Bola de la colonia Fegua en San Sebastián, Retaluleo. Según testigos, Alejandro Ramos, de 30 años de edad, se encontraba bajo efectos de licor y por ello empezó a insultar al cobrador de préstamos diarios que llegó al lugar a realizar sus compras. El agredido verbalmente desenfundó su arma y disparó en contra de quien le insultaba, pero tuvo mala puntería y terminó hiriendo al joven Carlos Cabrera, de 18 años, que apenas ingresaba al negocio también para realizar sus compras, pero se encontró en el lugar y hora equivocada. El cobrador, al percatarse de lo sucedido, salió huyendo del lugar, pero antes golpeó con la cacha de la pistola a quien le había insultado minutos antes y que había provocado el incidente. Los cuerpos de socorro acudieron al lugar trasladando a dos heridos al Hospital Nacional de Retaluleo, en donde se reporta que el estado de Cabrera es delicado, al recibir el disparo en el abdomen y que dañó órganos vitales. El informe de Ramos dice que presenta una herida cortocontundente a la altura del área occipital, pero que está fuera de peligro, mientras que el agresor es buscado por las autoridades porque logró huir del lugar de los hechos.